Música 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 La plática hoy es sobre como avanzar mas rapido un truco que aprendimos por ahi de como avanzar mas rapido de nivel en el juego Pokémon Go basicamente el juego da un un item que se llama huevo de experiencia o Luquiel creo que se llama ese huevo lo que hace es que durante cierto tiempo dobla tus puntos de experiencia osea te dan un huevo y te dobla los puntos de experiencia basicamente lo que si es lo que hace el huevo bueno pues agarras un casi un Pokémon te da 100 puntos si tienes activado el huevo te da 200 si tienes activado los huevos te da 200 puntos es correcto basicamente lo que tienes que hacer es juntar suficiente, lo que mas da puntos del juego es evolucionar un Pokémon como el se ha comentado la evolución es cuando juntas si tienes un numero de dulces o candies que se llama el juego y la evolución da 500 puntos obviamente si tienes activado el huevo te da 1000 puntos de experiencia entonces lo que tienes que hacer es ir juntando candies de los diferentes Pokémon que tienes activas el huevo y empiezas a evolucionar durante 30 minutos sin parar cuantos huevos tienes tu? me quedan 2 no huevos pero activas un huevo a la vez o puedes activar los dos huevos? no tienes que activar uno a la vez no se pueden activar dos no se van a meter entonces basicamente lo que hicimos la semana pasada es una referencia empezamos y empezamos a evolucionar activando el huevo y en media hora subí 50 mil puntos es decir el 1000 que creo que que nivel eres? ya soy 22 activando los huevos bueno el huevo ya esta no me ayudó para subir ya tenia nivel 22 simplemente el huevo me ayudó para si caminas te da puntos no si caminas no te da puntos te da kilómetros que se acumula en las encubadoras de huevos te ayuda a incubar mientras mas caminas los huevos se van incubando y se abren y es lo que te ha evolucionado entonces basicamente así hicimos el truco subimos a robar 50 mil puntos en media hora que es nivel 22 y es 22 y medio alguna pregunta de los huevos del Cesar no quiero dar un agradecimiento aquí a Javier por haberme mostrado el truco le mostraste los huevos le mostre el truco de los huevos y fue el creador del truco y lo comento y se me hizo viable su opción de los huevos y pues si 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 funcionaron los huevos el Chavi el Chavi te incubo los huevos el Chavi incubo sus huevos nomas me lo mostre le mostre como hacerlo el Chavi muy bien el Chavi quiera haber aguantado porque también hizo el truco el Chavi el Chavi el Chavi el Chavi el Chavi el Chavi